en el Valle de Aburrá con 17 estaciones en naranja y dos en amarillo, se mantiene el estado de prevención en el Valle de Aburrá por la mala calidad del aire. Los municipios que registran mayores índices de contaminación son Sabaneta, Itagüí, Caldas, Girardota y Medellín. Las autoridades monitorean todas las estaciones para evaluar y establecer nuevas medidas de protección, esto según incrementa el riesgo para la población. A propósito del tema, expertos en salud y medio ambiente advierten de las consecuencias que trae la mala calidad del aire a corto y mediano plazo. Afectar la esperanza de vida hasta provocar un cáncer, pueden ser los alcances de la contaminación ambiental. Esta situación se mantiene en la ciudad de Medellín y desde la semana pasada se agudizó. Se incrementan las asistencias a los servicios de urgencias por crisis asmáticas, por infecciones de las vías respiratorias y por enfermedades del aparato cardiovascular, es decir, por infartos agudos del miocardio y por enfermedades cerebrovasculares, entre otras. Enfermedades como el cáncer, enfermedades gastrointestinales, enfermedades de la piel y algo que quizás no teníamos en el mapa, el desarrollo de enfermedades cardiometabólicas, tienen una alta afectación o un alto impacto por la polución. Bajo la alerta que hay en el Valle de Aburra con el nivel de prevención, la indicación es que adultos mayores, niños, mujeres en embarazo y asmáticos evitan salir de casa o lo hagan con tapabocas, medida que para algunos expertos resulta insuficiente. Los tapabocas normales no serían efectivos, para eso se requerirían tapabocas N95, N99, que son casi los tapabocas que se utilizaron en algún momento en la pandemia del COVID. Un reciente estudio de la OMS indica que más de 6,5 millones de personas mueren cada año por enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica. Eso representa una de cada nueve muertes en el mundo.